Buen mediodía, Petete, Roxana, ¿cómo están? Sí, la verdad es que pasada las 9.30 comenzaron los alegatos de la querella, justamente aquí en la Cámara Octava del Crimen. Primero comenzó el doctor Gutiérrez, abogado de Mateo Natalí, donde se focalizó en la violencia institucional. Lo mismo hizo el doctor Martínez, abogado de Cristóbal Bocco. Y en este momento lo que estamos viendo en pantalla es Alejandro Pérez Moreno, quien representa a la familia, a Camila Tossi y a Juan Cruz Camerano, que recordemos Camila y Juan Cruz iban adelante en el Fiat Argo. Vamos a escucharlo en este preciso momento al abogado Alejandro Pérez Moreno. En este momento que hay video y demás, y yo les respondía, señores periodistas, como hoy les digo, señores miembros del jurado popular, y señores jueces técnicos y todos los presentes, nosotros, yo, por lo general, quienes ejercemos esta querida, hermosa pasión que es ser abogado en el fuero penal, por lo general somos defensores. Motivo por el cual siempre la prueba nunca nos debe alcanzar para llegar a esa certeza, que los grandes maestros procesalistas hablan de certeza política para poder condenar. Y siempre es, en algunos momentos, yo he llegado a escuchar una alegación de decir, sí, bueno, pero no hay una filmación que acredite con certeza que así acaecieron los hechos. Aquí sí están las filmaciones. Nosotros podemos verlas. Es decir, nadie puede negar lo que está filmado. Pero hemos ido a un punto más allá. Hemos tenido la posibilidad que en el hecho principal, en el cual Gómez y Alarcón disparan con, una intención incuestionable, indudable, intención homicida en contra de los cinco jóvenes que se conducían en el Fiat Argo, con los resultados ya conocidos por todos. Bien. Tenemos ocho cámaras, cuatro de cada patrulla. Pero también tenemos la explicación y el relato, tanto de la oficial Martínez, que sesgadamente, en definitiva, en esta audiencia, terminó reconociendo lo que vio. Como así también lo que ya, en la investigación penal preparatoria, la señorita Wanda Esquivel ya había comentado y ya había dado certeza de cómo habían acontecido los episodios. Pero no conformes con descreer de lo que vemos o de lo que dijeron en llamado quizás de codelincuencia o en la valoración que sí se puede hacer de la declaración como imputado, más allá de ser un acto de defensa material, tenemos también una pericia interdisciplinaria que todos los aquí presentes pudimos participar de su producción con la posibilidad cierta de incorporar peritos de control. Y no ha sido por nadie de aquí atacada a sus conclusiones. Motivo por el cual, cuando vemos disparar, cuando escuchamos a Gómez, perdón, cuando escuchamos a la señora Martínez y a la señora Esquivel, todavía tenemos lo que nos dicen los expertos en balística, en medicina y otras ciencias que participaron en forma mancomunada para decirnos que en la forma que se disparó no cabe la menor duda de que la intención era ir hacia los cuerpos de las personas que se transportaron el vehículo. quizás si ya adelantándome en alguna postura defensiva a la cual no voy a referirme, pero sí debo necesariamente contrastar, cuando se dice que se disparan las gomas, el primer disparo del arcón es levemente hacia arriba, no hacia abajo, y las gomas del vehículo se encuentran abajo, todos lo sabemos. Bueno, parte de la declaración de los alegatos que está realizando en este momento Alejandro Augusto Pérez Moreno, el abogado de la familia de Blas Correas, además de Camil Juan Cruz, como recién lo decíamos, se espera una sorpresa por parte del abogado con respecto al pedido de condenas y además vamos a esperar realmente qué va a decir, pero tiene que ver también con el pedido de investigación hacia otras personas. En cualquier momento, si les parece, volvemos con más información y esperando realmente qué es con certeza y con precisión lo que va a alegar el doctor Pérez Moreno.